Cuando se está regulando una norma laboral, siempre hay intereses contrapuestos porque la relación del trabajo se hace entre partes desiguales, pero el principio fundamental de una norma laboral y como es esta que vamos a estar votando en el día de hoy, es que proteja la parte más débil de esa relación. Y me da mucho orgullo que la Cámara de Diputados haya emitido un dictamen, casi por unanimidad, que sea protectorio del trabajo. Claramente que cuando tenemos que conjugar los intereses de las tres partes del diálogo social, no va a salir el proyecto que yo presenté, que presentó el otro diputado, que presentó la otra diputada, porque lo que queríamos arribar era un consenso. Y lo logramos. No va a salir el proyecto de nadie, va a salir el proyecto del consenso. El proyecto que demanda la sociedad y que en este caso protege a los trabajadores y trabajadoras que realizan la modalidad del teletrabajo, que están teletrabajando desde su casa. Y creo que esa demanda social fue rápidamente tomada por todos los 20 diputados y diputadas que presentaron proyectos y fue rápidamente tomada desde el rol institucional que tiene que tener la Cámara de Diputados y que tuvo en esta discusión, en esta particular y especial discusión. Y en ese sentido, ponderemos al Estado entonces. También ponderemos al Estado. Porque somos servidores públicos y esto yo lo dije en la Comisión y lo sostengo como, realmente lo sostengo como una bandera que a veces me disgusta cuando hay propios políticos que critican a los políticos. Y qué sería de los más humildes, qué sería de los trabajadores y trabajadoras sin representantes que defiendan sus intereses y que por ende defiendan el rol del Estado.